Vamos a jugar escondidillas con youtubers y el ganador se va a llevar 10 mil pesos Y si este video llega a 100 mil likes y 10 mil personas se suscriben en este momento Vamos a jugar escondidillas pero de noche Aquí están, aquí están, me han quedado en la pelota Yo he encontrado a alguien allá ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mau, bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal Amigos, el día de hoy vamos a jugar escondidillas con youtubers en este lugar Y el ganador se va a llevar 10 mil pesos Creo que tengo que pellizcarme para ver si estoy soñando El último en ser encontrado es el que se va a llevar esos 10 mil pesos Exacto, el último en ser encontrado No hay ninguna regla Cuando vuelve la persona, les tengo que dar un balonazo con la pelota que tengo en la parte de allá atrás Para que queden descalificados ¿Qué? Ustedes no pueden correr y tratar de escaparse si yo los logro ver ¿Qué? ¿Qué? Los tengo que encontrar y aparte darles una pelota Oye Mau, pero no me deshacer trampa Tienes que contar hasta el 200 Hasta el 200 Y sin ver para que nos des tiempo de escondernos y buscar un escondite a cada uno de nosotros Y si este video llega a 100 mil likes y 10 mil personas se suscriben en este momento Vamos a jugar escondidillas pero de noche Así que déjame verla ya mismo y suscríbete Así que vengan, vente para acá para que vayan a contar y ellos se vayan a esconder Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Yo no sé dónde voy a escoger Ay, tengo miedo, tengo miedo A ver, creo que ya vivo Después Mau ya empezó a contar Y yo voy a esconderme hace rato Y yo le escondite por acá Voy a esconderme aquí en el abierto de las pelotas Soy Karol y me voy a esconder con este niño Hola, yo soy César Y vamos a ganar esta competencia Porque pues yo soy el mejor escondiéndome Soy el trucha Y esos 10 mil pesos van a ser míos Estoy nerviosa porque no sé a dónde 25, 26, 27, 28 No sé si lo estoy haciendo bien Porque aquí es un poco visible Ay, no Me están copiando ya No seas copiola Ven para acá, ven para acá Vamos a ver, vamos a arriba No me escondite, no me escondite, me escondite rápido Adentro del tobogán No, no hay nada, rápido ¿Cómo hay atrás? ¿Tienes son los colomitos? Ahí están los tobogos Oigan Oigan ¡Cincuenta! César, ¿cómo me sumo allá arriba? No, tú tienes que pasar por todas las milianas que tienes ¿Crees que lo pueda lograr? Yo creo que sí A ver, vamos Sí, se pudo Es la primera vez que me veo en este canal Ay, que onda, suscríbete al canal de la canela de Mau Ay, veis Yo los quiero mucho No, no me puedes oír Sí, puede, sí, puede Agárrate de mi chamarra si quieres ¿Me puedo esconder aquí, canal? Sí Corazito Este canal va a ser mi cómplice Si me meto por aquí Mau no me va a encontrar Y de aquí puedo ver dónde está, miren ¡190! Me estoy metiendo las lianas estas Que están Aquí Pero está muy difícil Ahí voy yo Porque Ya terminó de contar Mau Corre, corre, corre ¡200! ¿Listos o no? Allá voy Pero está muy chiquito Ya terminó de contar Ya terminó de contar Creo que ya terminó de contar Mau Amigos, pues vengan conmigo Es hora de buscarlos Voy a agarrar esa pelota de allá Vamos a agarrar estas dos pelotas Para darles a las personas Cuando las encuentren Yo voy a esconder Yo no puedo ¿Y tú te quedas aquí, va? Ok Ayúdame Espero que no me encuentre aquí Pújale, no Ay, tengo miedo No quiero que al encontrar Me debo romper una sola Vamos a planear nuestro punto de escape Ok Cuando nos veas Si es que entra ahí Nos vamos allá No, por la resbaladilla La resbaladilla Vamos por las pelotas Y salimos Y corramos hacia arriba Vamos a brincar un poco antes, ¿no? Vamos a buscar por otro lado Estuvo a nada Encontrarte Mira, ¿a quién está ahí? Estoy oyendo a la Cecia Ah, sí Ah, qué buenas condiciones Pero la neta La neta La neta Yo creo que yo voy a ganar Porque siempre Siempre gano Yo siempre gano Espero ganar En ese dinero La verdad Me hace falta Estoy sudadísima Y tengo mucho calor aquí Porque estoy en el tobogán Y hace En esta cama de acá Probablemente haya alguien Vamos a revisar Yo creo que me voy a echar un clavado Eso debe ser bárbaro Tenemos que ir a otro lado Tengo que moverme de aquí Por si se le ocurre Llegar Por enfrente Por acá Vean dónde estoy Estoy metida entre los cristales Y los trampolones Yo creo que en la parte de acá Creo que ya había alguien allá Me estoy viendo de torrán Pero le tengo que dar para la pelota Creo que viene por aquí Sí, ahí hay alguien Hoy Yo creo que me abrió un pentad Creo que ahora vi, creo que Hay que irnos para darles Ay, por aquí también Yo lo vi, creo que aquí No creo que aquí es más radio, venga, miren Ay, aquí están, aquí están Tenemos que abrir con la paloma Ya, ya he encontrado a alguien allá Es momento para abandonar Cámara, güey, apúrale y córrele No, vete por allá, vete por allá Vámonos 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 Voy a tener que subirme por acá Porque ellos se me van a escoger ahí muy difícil Así que vente, vamos para acá No se escucho ¿Sabes qué? Está complicado Voy a tener que subirme por acá Porque ellos se me van a escoger ahí muy difícil Adiós No se me van a escoger ahí muy difícil Oh no Claro, vas a escoger ahí muy difícil No... No se mueve No... 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 No se mueve No se mueve ¡Aaah! 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 ¡Oh, no, no le di! ¡Oye, Karol! ¡Aaah! ¡Tienes que seguir oyendo! ¡Aaah! 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 Así que vamos a buscar ahora a Supertrucho y a César. Al Supertrucho no lo he visto por ningún lado. ¡A Karol tampoco! Ni a Karol ni a Supertrucho. Así que bueno, vamos a buscarlo. Encontró a mi hermana. Mi hermana ya perdió. Así que nosotros tenemos que lograr pasar desapercibidos aquí y que más uno no se encuentre para que me pueda llevar esos 10 mil pesos y se la hagan a tuta. Así que chiquillos, por favor, denle like y suscríbanse en apoyo para que logremos ser la última en encontrar. Probablemente estén en la parte de allá arriba. Así que, acompáñenme. Familia, ahorita estoy escondido en un sillón. No se ve. Estoy en un segundo piso. Se quedó abajo, amé. Creo que viene a alguien. Chiquillos, este policía casi me delata. Si me quedo viendo con la mirada y con los ojos me dijo, te voy a adelantar. Me hizo esto. Y eso fue para allá. Entonces casi me delata porque Mau justo vino hacia los trampolines. En esta parte no he buscado a nadie. Así que, probablemente aquí puede ser el Tucha. Y también de aquí, voy a poder ver tú bien. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ya lo encontré. César, se perdiste los 10 mil pesos, pero... Te escabuiste muy bien, ¿eh? Te he sudado, te he sudado. ¿Qué? ¿Ya no aguantabas? No, ya no aguantabas. O sea, yo seguro estaba en el loco de escondite, pero... Sí, sí, estaba muy bien escondite, la verdad. Y te gasto mucho porque solo me faltan dos personas por impuesto. Dos personas, así que... Lo intentamos, lo intentamos. Estuvo muy chido, casi ganado unos 10 mil. Sí, el Tucha no es con sus luces. Lo he revisado en esta parte de aquí. No, hay nadie, no hay nadie. Está muy difícil, está muy difícil. Oigan, el Trucha de verdad y Carla se ganaron un premio el día de hoy. Oigan, ¿no? ¿Es que no? ¿Tú no has visto la noche de hoy? ¿No? ¿Tú? ¡Ya querías hacer trampa aquí! ¿Cuándo estamos aquí? No te vamos a decir... Aunque lo tepas, no te lo dirías... Ay! ¿Dónde? Sí, no. No, 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 para acá. Ya, vamos. A ver si hay alguien. No hay nadie. Creo que el tucho está allá. Pero yo no sabía si se podía meter a la parte de los dulces. Pero tú dijiste que no había reglas. Yo dije que no había reglas, pero se me olvidó. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Se me peló. ¡Ahhh! ¡Todo aquí todos los dos! ¡Descubrieron al trucha! Y por su culpa me descubrieron a mí. Se pusieron pasadísimos de lanza estos. ¡Wow! ¿Cómo estuvo eso? No. Es que yo vi una sombra negra. Y dije no, aquí alguien de negro solo el trucha. Solo el trucha. Pero si salió por la otra puerta del condenado. De verdad que me costó mucho tiempo encontrar al trucha. Y gracias al trucha encontré a Carla también. Porque se puso en una zona súper difícil. Pero a mí no me diste con la pelota. Exacto, ya fuiste la última. Quiere decir que yo fui la ganadora. Fuiste la ganadora de los 10 mil pesos. Pero bueno, vamos a dejarlo todo. Y escogí el peor lugar porque los policías estuvieron a punto de irme a acusar con la plaza. Me dijeron y me empezaron a grabar por fuera.